Estos son despachos, la actual crisis de cronómito social del... Es comida, no quiero saque... ¡Por tercera vez! ¿Qué carajo nos pasó? ¿Nos pasó ahora? Estas y otras tantas preguntas son las que me empujaron a comenzar este viaje. Para buscar alguna de las mil respuestas posibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí empezó nuestro viaje. Esa noche rompió el guión que traía. Con la plena seguridad de que a partir de ese momento y a través de los más de 4.600 kilómetros de la Ruta 40, la realidad se nos impondría inevitablemente. Ya están, ya van a habilitar eso. Chao. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Rosarito. ¿Cómo está usted? Adelante. Buenas tardes. Adelante. ¿Por acá? Sí. ¿Por acá? Sí. En realidad para nosotros es muy distinto a lo que ocurría en el resto de la Argentina, yo creo, porque el proceso menemista, la mitad del proceso menemista para nosotros, o más de la mitad, sí, de terror, porque nosotros desde el año 87, que se han empezado a cerrar todas las minas más importantes de Jujuy, se ha quedado gente, casi toda la gente de La Puna que trabajaba y dependía de un sueldo, se ha quedado sin trabajo, sin tener a dónde ir. Además, cuando ya se han ido las minas, han abandonado sus campos, su hacienda, sus cosas, cuando se han cerrado las minas no había, o sea, cuando han vuelto ya no tenía hacienda, habían dejado demasiadas cosas, y ha sido la crisis total del 87 al 92, al 94, realmente hay veces no teníamos para comer en las casas. Y cuando la crisis grande que le llegó a la Argentina, nosotros ya habíamos aprendido a vivir de nuestra empresa, de nuestro trabajo dignamente. Mi mamá no me ha educado así, pidiendo. Nosotros hemos sido ocho hermanos, y sin tener casa, sin tener tierra, y musalillos. Y yo pude, a los ponchazos, terminar capaz parte de mi primaria, pero lo quiero más así, capaz que si yo hubiera tenido la posibilidad de estudiar, hubiera tenido un papá con sueldo, o quizás no lo hubiera valorado tanto, ¿no? He sido piquetera, he sido una de las primeras, Rosario también, hemos estado en los cortes de ruta, pero no era para pedir, era para decir basta. Los planes sociales para mí es la muerte, es volvernos a 500 años atrás, yo siempre lo digo, hace 500 años por atrás por lo menos han venido con un arma, y nos han matado, y nos han exterminado, y punto, se acabó, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy, con estos planes, nos están matando de a gotita. Nos están mutilando porque toda persona que recibe algo ya no quiere trabajar, y están haciéndonos perder la cultura del trabajo, estamos quedando ahí atados. Hay que vivir, pero trabajando, hay que comer, pero trabajando, hay que vestirse trabajando, hay que ir a la escuela trabajando. Como joya, creo que la crisis más grande que hemos tenido con el cierre de las minas, ha hecho que recuperemos nuestros valores, están alambrando, están volviendo a poner pasturas. La organización misma de las comunidades aborígenes hoy es una fuerza muy grande en la puna. Aquí, un grupo de mujeres de sal y cobre laburan, pelean y no se entregan. En este caso, la señorita canceló todo, o sea, el préstamo que hizo. O sea que ella puede acceder a otro crédito del Fondo Comunal. Los mismos socios, los administrativos, saben cuánto tenemos, saben quién está en los créditos, y los mismos socios se controlan a ver qué es lo que hace, para qué pide, si necesita, cuánto le da al socio y decir, de acuerdo a sus posibilidades de devolución, se lo da. Esta empresa es del Fondo Comunal de la Comunidad de Cerro Negro. Porque es una posibilidad de tener una fuente de trabajo acá en la comunidad y no tener que irse. Porque si no creamos fuentes de trabajo acá, tenemos que irnos a trabajar en otras empresas, dejar la familia, dejar el pueblo, dejar los chicos. Crear empresas significa que nuestros hijos no se vayan. Yo tengo a mis hijos y ya trabajan aquí, tenemos llamas, y yo quiero que ellos vivan de eso, y todos los chicos de La Puna. Gracias a Dios hay mucha gente que está volviendo de Buenos Aires, que se han ido a vivir a las villas miseria, el que es encargado de la barraca, por ejemplo, es la citaxista en Buenos Aires. Sin embargo, decidí volver a La Puna y hoy está trabajando aquí, tiene su familia. Rescato muchas cosas aquí, la tranquilidad, la paz que tenés, y salud, la salud que podés, digamos, ahorrarte, digamos, yéndote al sur, para mí es muy, muy difícil vivir allá. Te estresás enseguida y no, te podés volver loco. Así que, por esa es la razón, digamos, rescato todo y valoro hoy en día todo lo que mis ancestros, digamos, cómo vivían antes y yo también lo puedo hacer. O sea que eso es, digamos, el objetivo, por lo cual estoy aquí trabajando, digamos. No me interesa qué tipo de trabajo sea, con tal que sea digno. Cuando tengamos en las 200 comunidades de La Puna, cada uno con su fondo comunal y su empresa, estaremos logrando un poco como una independencia, no sé, como un poco llegar a ser libres, a decidir nuestro propio destino. Antes era Rosario, ahora Rosario es Pancha, Rosario es María, es René, es Liborio y muchos más. Bueno, estoy en el comunicado de Santa Cruz, enviando los celos para Mabel, María, para Amanda, de Parna y José, que pronto va a ir a dar por Agrapampas, ¿eh? Así que saluditos para Mabel. Gracias. 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 ¿Cuánto hay en la Argentina que está sin explorar? ¿Cuántas cosas se puede descubrir aquí? Tanta soledad interrumpida por una ruta que se transforma, que muta, oprobiosamente pobre o desvergonzadamente rica, casi como un reflejo del país. El hambre no conoce distancias, tan lejos para uno, tan cerca para muchos. El doctor Albino le conoce la cara más perversa, la de los chicos que se quedan en el camino. Nosotros nos dimos cuenta hace muchos años que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene 15 días después estamos alimentándolo de vuelta. Si queremos quebrar la desnutrición lo que debemos hacer, dijimos, es un abordaje integral de la problemática social de la extrema pobreza. La palabra clave del conflicto grave en el que se encuentra el país es educación, 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 educación. Argentina fue un gran país cuando se puso el acento en la educación y se cayó cuando se cayó la educación. Es así de simple. Entonces tenemos que educar. Ahora bien, antes de educar, tenemos que preservar el cerebro. Bueno, ahora vamos a ir al Algarrobal. Allá es un centro de prevención de desnutrición. Hace poco le pedí a una jueza amiga mía que me dijese qué relación había entre criminalidad y desnutrición. Bueno, pasaron unos meses y un sábado a la noche me llamó y me dijo el 80% de los grandes criminales de Mendoza han sido desnutridos de segundo y tercer grado. Este es el centro de prevención. Para que las glándulas mamarias estimulen, ¿qué necesitamos? Que el niño succione. Si el niño no succiona, no vamos a lograr que esa mama tenga el movimiento. Y la succión es lo que hace que baje la leche. Vieron que muchas veces se nos empieza a venir con... 470. ¡Epa! ¿Quieres sacar la lengua vos? Mire para adelante. Mirando para adelante. ¿Vieron ustedes que algunos niñitos ya se ven de otro nivel? Esos son los nuevos pobres. Los chicos que hemos tenido siempre, más una nueva generación de chicos que se ven bonitos, bien vestiditos, ¿eh? Que son la gente que va cayendo. Nuevos pobres, gente que sabe leer y escribir, gente que ha tenido mejor posición y que ahora están en la indigencia. Y eso es grave porque no hay peor ciego que el que vio antes. ¡Miren el caracol que hizo la Anita! ¡Miren qué divino caracol! ¡Buenísimo! ¿Y eso qué es? Muy bien, Ani. Divino tu caracol. Divino. ¡Uf! 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 ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pico! ¡Pico! ¡Vamos! Siempre el país se mira desde Buenos Aires, pareciera. Y los provincianos que van allá se encantan con las luces y se acuerdan de Buenos Aires nada más. Yo creo que no lo caminan al país, que no lo andan, que no lo ven. Cuando yo veo dos chicos durmiendo en un pozo en la tierra, tapados con perros, no puedo pensar que estoy en el primer mundo. No me creo lo de Argentina Potencia. Porque hay chicos durmiendo en un pozo en la tierra tapados con perros. El primer mundo es para todos o no existe primer mundo. Yo creo que el país ha sido concebido y la infraestructura ha sido construida con un sentido radial, mirando a Buenos Aires, mirando hacia el puerto. Y se ha generado una visión muy, digamos, unitaria a pesar de nuestra condición de país federal. Hay cosas, por ejemplo. Estamos en Mendoza y pagamos el gasoil que producimos con el petróleo, que es el recurso natural de esta región más caro que lo que se paga en Buenos Aires. Cosas incomprensibles. Cosas incomprensibles. Cosas públicas libranjas. ¿Por qué? Des Мар Goriela. Cosas públicas. Cosas públicas. acá de que nací, nací ahí en aquellos álamos, en ese tiempo se hizo el puente, ahí vivía mi padre en ese tiempo, y en ese tiempo se hizo el puente del río grande, en el 36, así que ahí vivimos hasta el año 40, en el año 40 nos fuimos allá donde eran posesiones de mi abuelo que había venido de España en el año 18, y se posesionó allá, él era negociante, comerciante, así que ahí llegaba él con tropas primero llegó, después fue el que hizo el camino con carros para llegar hasta Barda Blanca, cuando se hizo el puente entraron por las huellas que había hecho mi abuelo, hasta lo pintaban en ese tiempo el puente, pero después empezó el transporte del petróleo y el asfalto, ahí fue cuando se terminó la falta. ¡Eso! 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 Volcanes, una vez más desierto, y nos topamos con ciudades fantasmas, de caños y gas, en medio de la nada, una riqueza más o un recurso menos. La crisis, qué sé yo, yo creo que acá, yo te hablo más o menos donde yo vivo, yo creo que la crisis no se nota acá, no se nota porque acá de alguna forma la gente, el gobierno los ayuda, no se ve, por ejemplo, acá yo, acá vos no ves lo que yo veo en Buenos Aires, las villas, toda esa, la gente, no se ve, acá y no digo que haya gente que sea pobre, no digo que sea pobre porque por lo menos come, viste, así que ya sería pobre pobre que no tenga para comer, pero, pero es otro, no sé si otro criterio, otro modo de vivir, y además acá tenés la pesca, la caza, que si, de eso pueden vivir la gente, y la gente es feliz con eso, vos capaz, no tiene luz, no tiene, qué sé yo, televisión, no tiene nada de eso, pero ella es feliz, vos capaz con la radio, lo bueno que tiene viste la radio nacional acá, viste, la radio nacional que nos ayuda mucho, los, eh, los mensajes de campo, hoy yo venía escuchando la radio, los mensajes de campo, viste, y eso es lo que no más, eh, los mensajes al poblador, un servicio más que tiene radio nacional para la zona norte. Yo, por ejemplo, yo soy más feliz andando en esta ruta, y que andando en una, en una autopista, o, 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 no sé, viste, porque vos andás más tranquilo, ves las cosas de, eh, eh, mirá el paisaje, qué sé yo, eh, no sé, viste, la tranquilidad de uno. ¿Qué es eso? T HAVE GENERAL TAS 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 A Muchos buscan afuera, repitiendo el ancestral mandato emigratorio argentino. Otros miran adentro, buscando esa raíz que no encontramos. 72.50 Comunidad Acucho-Hueyquillán Contrabrecia y otros. Yo, abogado, en Buenos Aires me quedaba y era uno más. En Buenos Aires era más abogado que Valdosa. Y acá me parecía que podía tener algún significado. Entonces esta inmensidad, igual que a todos, la magia de la Patagonia me cautivaba. ¿Ves? Ella me enseñó a hablar la lengua mapuche. Esa casita se la hicimos nosotros. Y se murió con este cuadro. Ella tenía una copia igualita. Y se fue, muerta al hospital con ella. Me adoraba, yo la adoraba. Y esta es Rosa Cañigul. Esta es la piliánculle más importante de Neuquén ahora. Doña Rosa. También es mi compañera de Guillatún. La he traído acá al norte a la Guillatún de los Huayquillán. Buena gente. Entonces yo me enamoré de ellos, en realidad. Y yo aprendí todo de ellos. Y entre las muchas cosas que aprendí es este enorme vínculo con la Tierra. Que me parece fascinante. En realidad me parece que toda la cosmovisión de ellos es completamente superadora. Lejos de considerar que es una cultura o conceptos que son ancestrales o que están retrógrados. Todo lo contrario. Pienso que la propiedad comunitaria de la Tierra es un concepto tremendamente superadora a nuestro concepto capitalista de propiedad privada como una cosa, un objeto que está en el comercio. Me parece que esto de sacar las tierras del comercio es mucho más audaz que ninguna revolución y que ninguna ideología. Es decir, la tierra está para quedarse y para que la compartamos. Bien, bien, bien. ¿Qué sé? ¿No me avisaron que venían? No, no, no. ¿2.100 hectáreas? ¿2.100? No. ¿2.250 en Chomalán y 2.250 en Zafalán? Sí, sí. Pero esa mensura que se hizo. Sí. ¿Pero eso no es el definitivo que se va a hacer otra más después o no? No, para esas ya el título se los da la justicia. Ni siquiera se venga de una escritura. La misma sentencia es título de propiedad. Ah, título de propiedad. Es título de propiedad. Es inscrito en el registro de propiedad. Bueno, Hilario, nos vemos entonces mañana. Nos vemos mañana. Chao. Que ande bien. Chao. ¡Mari, mari! ¡Mari, mari! Ellos son mapuche. Quiere decir mapú, tierra, che gente. Ellos son gente de la tierra. ¿Quién puede vivir más en armonía con la tierra que quien la considera su madre? ¿Entendés? Entonces, esta es una lógica que tiene sentido y no un terrateniente que tiene millones y millones de hectáreas donde no permite que nadie ni siquiera pise o se pose y la gente hacinada en las periferias urbanas. Esta es la gente que vive en la tierra, que está en la tierra y que se quiere quedar. Yo estoy seguro de que el pueblo mapuche está infinitamente mejor que hace 20 años, con lo cual no solo no ha ido para atrás como el resto del país, sino que además ha ido para adelante. Para mí es la reserva moral de América Latina, toda esta cultura mestiza que incluye a nuestros gauchos, que incluye a nuestros indios, es mucho más arraigada y en realidad eso es lo que, esas son las raíces que debiéramos irrigar, que debiéramos fortalecer, porque todo lo demás es pasajero. Entonces, hoy está desde una gran empresa, mientras le convengan los términos y mañana no le conviene, levanta el campamento, deja el tendal y se va a otro lado porque no hay arraigo. Entonces, para mí esto tiene que ver con el arraigo en mis convicciones. La tierra, siempre la tierra, la mía, la de ellos, nuestra tierra. Yo lo que le dije en mapuche, que di la bienvenida, que vinieron, lo conocí a ustedes. Ustedes, espero de que ustedes anden con la frente limpia, con buen corazón a ayudar a cualquier mapuche, ¿no? Por eso, que tengan buen camino, siempre con su corazón limpio, con la frente limpia, Dios te va a dar camino, va a andar bien. No venir a engañar a nosotros, porque ya demasiado estamos acobardados de que vengan los blancos y los vengan a engañar con palabras, ¿no? No han matado los nuestros caciques que ha habido antes, los señores españoles que vinieron a hacer, que las primeras personas que vinieron al otro lado de la mar. A ellos se les vinieron a quitar la tierra y por eso, hoy por hoy, estamos en la cordillera pegados. Cuando vino esa guerra grande, entonces se desapareció. Casi lo terminaron todos los mapuches, quedaron muy pocos. Y por eso volvimos a nacer y volvimos a ver, hoy por hoy, hay mapuches. Nosotras, dos maestras, vamos a tres parajes rurales alejados, más o menos a 80, 50 y 30 kilómetros de nuestra escuela y trasladamos la escuela a la casa de los pobladores, porque evidentemente ellos tienen muchas actividades para hacer, entonces es imposible que ellos vengan a la escuela. El 80% de los alumnos que tenemos son mapuches, entonces principalmente yo, que también soy mapuche, trato de enfocar más la educación hacia intereses comunes. Muy bien Isabel, lo viste practicando, eh. Lo viste practicando porque todavía no había aislado. Utilizo la educación como un medio para darle igualdad de condiciones a mi gente y que ellos también estén en igual de condiciones que el huinca para poder enfrentar la realidad de hoy. Primero soy mapuche y después soy argentina, porque estoy viviendo en este país y no puedo decir, no, soy mapuche y argentina. No, o sea, yo me reconozco mapuche y me reconozco argentina. Mi lado cultural mapuche lo puedo conocer y lo estoy revalorizando y constantemente estoy creciendo, pero si tengo que definirme como argentina, la verdad que no somos, no tenemos un proyecto ni tenemos, ni construimos una historia en común entre todos, ni construimos un futuro entre todos. porque cada uno por su lado, o sea, cada uno construye su propia realidad y después, bueno, cada cual se arregla como puede y después sí, salimos todos diciendo, sí, somos todos argentinos, primer mundo, no sé qué. Como norte y su destino, brindar la seguridad al pueblo al cual se beben y también... de nuevo la estepa, tiempo para pensar. Tantas contradicciones, tantas heridas, tanta ilusión, tantas frustraciones y algunos que sin embargo siguen y el inqueparabrisas que, como yo, va y viene, viene y va. Imagino un hombre pequeño en el horizonte infinito de la meseta y me acuerdo de Casimiro Ferrari, viejo andinista Tano, eterno rival del Cerro Torre. Yo fui varias veces al Himalaya, al Perú, salí varias montañas en el Perú, en el Himalaya, al Alaska, a África, poco a todo el lado, en la India, en el Tíbet. El lugar que me gustó más fue la Patagonia. Creo que es la parte más natural que existe todavía en el mundo. Por lo menos yo personalmente me gusta la naturaleza media virgen que acá se puede encontrar y vivir la vida. Mira, acá me siento Casimiro Ferrari, en el pueblo, en la ciudad tenemos un número. El argentino lo veo como un chico de una familia muy nobile, ¿cómo se puede decir acá? Una familia muy elevada. No se da cuenta que el mundo tiene que liberarse. Y el argentino tiene suerte que tiene la Argentina. A mi idea no se puede, no disfruta todo el poder, la fuerza que tiene este país. Primero la desidia, la negligencia. Después la entrega. Preparando así el previsible camino hacia la muerte, hacia el olvido. Mientras estás abajo te mueves por esa luz que es la lámpara que te alumbra los pasos y todo el trabajo en sí que te toca desempeñar en el día. Llega un momento en que uno tiene el bloqueo, un bloqueo en donde se olvida totalmente de este mundo tan lindo que es el de la superficie. Salir nuevamente, emprender el viaje de retorno a ver la luz es un deseo contante, te lo puedo asegurar. Yo sé que muchas partes del país están siendo olvidadas. Este es el único lugar donde se explota el carbón. Este es el único lugar del país en donde existe un yacimiento de carbón mineral. Este, y sé que está olvidado, está olvidado. Lo sentimos así. Lo sentimos así. Lo sentimos así. Lo sentimos así. Fin del camino. Comienzo de otro. Algunas certezas, muchas preguntas. La sensación de haber recorrido un enorme rompecabezas Donde el país real se superpone al país ideal Donde muchos sueños de grandeza se desvanecieron para siempre Vías muertas, espacios infinitos, abandonados Un barco hundido en medio de la estepa Y el recuerdo de mucha gente que nos entrega La sensación de haber recorrido un enorme rompecabezas